En la colonia El Mirador de la ciudad de Puebla, un hombre es baleado en el bar mejor conocido como La Climatica. Hasta el momento se conocen dos versiones de los hechos. Una de ellas habla de que un grupo de sujetos quienes iban montados en un vehículo dispararon hacia el local desde afuera y sin dejar el transporte, por lo que algunas de las balas alcanzaron al sujeto, quien resultó ser un músico del lugar. La segunda versión habla de que dos sujetos ingresaron al establecimiento y se dirigieron directamente al hombre que resultó muerto. Al ocurrir los hechos, quienes se encontraban presentes hicieron una llamada a emergencias para reportar lo sucedido, por lo que minutos después elementos de la policía municipal junto a paramédicos arribaron al lugar para atenderlo, pero solo pudieron verificar el fallecimiento del mismo. Peritos de la Fiscalía General del Estado acordonaron el establecimiento para proseguir con las diligencias correspondientes del levantamiento del cadáver. Para Contextos Noticias, Carla Pavón.